Tremendo, este programa, gran trabajo de Edito Iglesias, está con nosotros para arrojar un poco de luz sobre este tema Sandra Lutz-Garten, lo estoy pronunciando bien, ¿eh? Muy bien Vino que es psicóloga especializada en sexología y además vino acá con esto que no sé a cuento de qué viene, a ver si lo podemos mostrar No te tropieces No, no Hay un antes y un después de esto De esto, bueno, arrancá con lo que quieras sobre lo que vos viste con el tema del burro y todo eso, ¿te sorprende? Bueno, ante todo, no, no me sorprende, esto es un tema cultural, ¿sí? De algún sitio en donde en realidad esto es común o normal Pero acá estamos hablando entre nosotros de una patología, ¿no? O sea, pongámonos serios, porque es una parafilia, es una... Acá pasa mucho la Patagonia con la oveja también, ¿no? Tiene la oveja con las llamas La Patagonia, sí, es frío, tenés que hacer capaz que, no sé, 200 kilómetros para ver a alguien Sí, igual está muy bien lo que decís Porque tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con la falta de educación sexual Y tiene que ver también con qué le pasa... Vos sabés que hay una historia en Grecia, en Roma, allá... También había eso También había, ¿no? En las culturas, en el arte Entonces, todo esto no nos llama la atención Lo que sí nos llama la atención es que hoy hemos evolucionado Y nos hemos educado Entonces, estas cosas realmente son perversiones, ¿no? La sofilia es la atracción sexual hacia el animal Sí Y en realidad, tener contacto con el animal es bestialismo Bestialismo, en estos casos sería bestialismo Así es ¿El perro minetero existe, es postado o forma parte de un mito? El perro... Creo que la historia la conoce bien Eduardo Eduardo Sí, sí, es mucho... No sé, Eduardo Hay muchos pequinés muriendo de diabetes, explotan de diabetes por la marmelada Un perro pequinés... Es como el perro Pablo y la campana, le mostrás una... Una campana No la se vuelve a... Entendimos, entendimos Eduardo, entendimos Pero... A ver... Es bastante injusto Digo, no hay consentimiento por parte del animal O sea, no es lo mismo que... Así es Que vayan a masturbarse O sea, ¿es una forma de masturbación? No, no es una forma de masturbación En realidad, estos chicos se inician sexualmente De esta manera Entre los 8 y 10 años a la edad de la pubertad Es la modalidad que tienen Porque no tienen... O sea, están tan aislados Imagínate en un campo donde no tienen alternativas ¿No? La masturbación no es una cosa El animal y tener sexo con un animal es otra ¿Pero qué pasa con el tema de la higiene? Digo, porque no los imagino usando preservativo Es gravísimo Porque en realidad está muy bien tu pregunta Porque pueden contagiarse infecciones Desde la clamidia Infecciones serias Por eso es muy importante Inclusive que se protejan sexualmente Que esto nadie se los explica, ¿no es cierto? Ahora, entre otras especies puede pasar A ver, el tema del sexo El sexo por lo general es entre la misma especie Nosotros somos animales Tenemos sexo No, somos humanos Somos animales con razón Pero somos animales también Con la única diferencia Que nosotros tenemos raciocinio Esa es la única Lo único que nos diferencia Al resto de los animales Ahora, entre especies Nosotros tenemos sexo Supuestamente lo normal es Con la misma especie Con otro humano ¿Vos por un besito conmigo? Sí Con otro humano Bueno, justamente ¿Qué pasa? ¿Un perro tiene ganas de tener sexo con un gato? ¿Pasa eso? Es que puede pasar Puede suceder Sí pasa ¿No es cierto? Sí, de hecho la rata con los hurones La rata se enamora Porque se confunde Hay un video por internet Que lo puedo buscar en YouTube Que es un chimpancé con una rana Que lo utiliza para un sexo oral Sí Pero nosotros los humanos Como bien dijiste vos Podemos Razonamos estas cosas ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Se lo pasó a Pardini Pero todo el mundo pone en el buscador Chimps Ray pa' Frog ¿Todo el mundo? ¿Quién no lo hizo? Pará Lo podemos Lo podemos Germán Que tenemos muy enchufado Muy pero muy enchufado Muy comprometido con el programa Como nunca Germán ¿Podemos buscar? A ver si podemos poner Un fragmento No, por favor Sí, también hay un poco de hipocresía Porque nosotros somos una especie Que mata a los animales Para comérselos ¿No? Y nos horrorizamos Cuando Le hacen el amor Uno le hace Le amor a una oveja Es un abuso Es un abuso hacia el animal Porque como bien dijiste vos También es un abuso para comérselos En un bife de chorizo Y sin embargo Lo hacemos todos los días Nunca nos preocupamos Según vos Terminá la idea Sí, pero según vos Decís que antes de matarlos Primero Dunga Dunga ¿Cómo es? No te digo que es lo mismo Que de vos Si realmente nos preocupan los animales Tenemos que respetarlos siempre No tenemos que respetarlos Solo para no tener sexo con ellos Tenemos que respetarlos Para que vivan eternamente Como van a ser los veganos Como van a ser los vegetarianos Que dicen que ese animal Se muere de viejo Bueno, de hecho Nosotros no hacemos esto Nosotros lo matamos Y no lo comemos El otro día en la legislatura Hubo un debate muy interesante Que estuvo Zaffaroni El miembro de la Corte Suprema de Justicia Hablando de que no se podía hablar De derechos humanos en general Si no se contemplan también Los derechos Serían los derechos De los animales Sí, igual es un tema De supervivencia Y partía de este concepto De que somos todos animales Con la única diferencia Que nosotros tenemos La responsabilidad Bueno, pregunta Pregunta, pregunta ¿Se genera un vínculo? Porque a ver A veces con la señora grande ¡Qué buena pregunta! Capaz que la burra Y el muchacho Me encanta Se genera ahí un vínculo Capaz que la burra dice Bueno Lo interpreta con cariño Las personas generan un vínculo Así como por ejemplo Generan vínculos Cuando dicen Hay personas que tienen un perrito Y que el perrito es como el hijo ¿No es cierto? Bueno En el sexo También se genera un vínculo Y además Las personas que tienen sexo Con animales Es muy difícil Quedan como fijadas A esta situación Y es muy difícil Que después puedan tener sexo Con humanos ¿Por qué pasa eso? Porque es una modalidad aprendida Es una conducta adquirida Y es una orientación sexual Los que les enamoran a los animales Para después comerlos Dicen que es más rica La cara es ser como tiernizada Bueno Quiero decir esto 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 Hay que tocarlo con respeto Esto No te queda ninguna duda Es una Barbie Esto parece De Mazinger Están tan con respeto Me lo puedo poner a eso Son modelos Modelos diferentes ¿Esto qué es? ¿Qué sería? Esa es un vibroestimulador Es un consolador Con Vibroestimulador Sí Tiene Caja automática Tiene varios usos Sí ¿No? Este Porque esto también A la mujer La satisface de distintas maneras Esto Estimula el clítoris Y a la vez Esto tiene un movimiento Verás que acá tiene un alambre Tiene un movimiento Que también Puede llegar Es sofisticado Vemos Comparado con el resto Esto es muy evolucionado ¿Cuánto sale más o menos Algo así? Por ejemplo ¿Cuánto sale? Y esto sale como 500, 600 pesos Ah, está barato Importado ¿Está abierta la importación O tenemos que hacer un reclamo? ¿Producciones? ¿Hay producción nacional? Hay producción Sí Pero no de esto Esto me imagino Que debe ser una cosa Más sofisticada Eso es más sofisticado Pero hay cosas mejores todavía ¿A cuento de qué vino esto? Seré curioso Y tiene como una puntita Del otro lado De un lado del clítor Y la puntita del otro lado Sí Son En realidad Es para Como la uña Para Para Rosar Estimular El clítor Y la vagina Para colar las aves Y toda la zona Del pubis Pensaba No, con respecto Al tema de los animales Recién mencionábamos La cuestión cultural Pero vos sabés que Estaba repasando En 34 estados De los Estados Unidos Es delito Sí, sí, sí Y en la mitad En 17 estados Es delito grave En Ecuador Hay nomás pegadito A la frontera de Colombia Tal es así Te dan 4 o 8 años de prisión Si te agarran En delito Se llama bestialismo Como vos decías Cuando el viejo testamento Empezó a penalizar Esta tendencia Esta patología ¿No es cierto? Recién ahí Se le dio La verdadera connotación Porque obviamente Que antes Bueno Venía también De la historia Pero hoy en día Nosotros estamos Tenemos una educación Tenemos una Alternativa De entrar a internet De informarnos Esto es una enfermedad Pero tampoco podemos Moralizar Ni juzgar En el caso de gente Que carezca de educación O de acceso A información sexual De educación sexual En particular Me parece que también Hay que tener en cuenta Porque lo que veíamos En el informe En la nota que hicieron Es un pueblo Que parece estar Bastante aislado Gente con poca cultura Con poca educación Para lo que le parece muy bien Lo que me parece Que no está bueno Que moralicemos Sino que describamos Está bien Pero Está en Anomalo Que tuvo que viajar Hasta allá Para encontrar un pueblo Que viajaba a esto A este pueblo Un chico de 12 años Que no tiene sexo Le parece una barbaridad O sea No toleran La virginidad En un chico de 12 años Pero si toleran esto Y esto es lo que tenemos Que realmente Delucidar Decir Pero como puede ser Probablemente Hay una patología Acá Para un chico Que vive en Callao Y Santa Fe Y que tiene 14 años Y que tenga sexo Con su perro Probablemente Eso sea una patología Sí, con ese momento De presentar un esfuerzo Superproducción Recién acaba de arribar Al aeropuerto Internacional De Ezeiza ¿Quién? ¿El burro? Ministro Pistarín Hace minutos Se tomó el 86 Acaba Recién entró A la puerta de acá La miniburra Yo lo que quiero Es un burrito De un burrito Que me lleva De un burrito 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 A su perro No le pusieron Tampoco Carlos Quiero un labiosito De un burrito Vamos a contar Hay tres que no te aparen ninguno Juanca no va a parar Hasta que le den en serio Juanca Bueno Juan Carlos Lo esperabas Hugo Lo dejo la burra Bueno Estoy re Re caliente Los hombres son Uno degenerado Estoy cansada De ser un objeto sexual Al menos Lléveme A cenar Pajero Basta De cosificarnos ¿Cómo es? Te sentís usado Y después te olvidas Me siento usado Y después No mandan Ningún mensaje De texto Nada ¿Vos pensás Un like En instagram Algo ¿Quieren jugar A cachurra? Me monto Una burra Cachurra Montó La burra La burra Estoy buscando Un burro Que me repiten Yo lo que quiero Yo lo que quiero es un burrito Bueno Un burrito Es una loma De burra Sandra Para terminar ¿Qué querés decir? Pásate bien Sandra La pasé muy bien Muy sexy La pasé muy bien Pero es que me gustaría Me gustaría decir Que en realidad Esto Que le pongamos Un poquito de seriedad Aparte de lo gracioso De lo cómico Porque en realidad Estamos enseñando Y educando Todos los días ¿No? Y los chicos Ven todas estas cosas Los adolescentes Y de repente Alguno Puede tener Alguna fantasía No significa Que sea Que tenga una sofilia Porque tenga una fantasía Una cosa Es la fantasía sexual Otra cosa Es hacerlo Pero en realidad Esto No es una práctica Sana No está dentro De la normalidad Y bueno No es la orientación sexual Que tenemos los humanos Hay que decirlo Para que los chicos Practiquen el sexo Amorosamente Y entre En realidad Entre seres humanos Muy bien Qué lindo Qué lindo Que es muy lindo Lo que dice El primero de mayo La doctora Repartiendo 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 Gracias Sandra Bueno Se lleva acá Toda esta Esta batería Bueno